En junio del 2018, Dimeo, de 20 años, se quedó dormido al volante de su automóvil en la ruta 22 en Nueva Jersey. Perdió el control y el carro chocó contra la acera, volcándose antes de estallar en llamas. Un transeúnte lo sacó del automóvil antes de que éste explotara. Pero aún así, Dimeo sufrió quemaduras de tercer grado en casi el 80% de su cuerpo. El daño fue tan severo que aunque Dimeo sobrevivió, se quedó sin párpados, sin orejas y sin gran parte de sus dedos. También tenía graves cicatrices en la cara y el cuello que limitaban su rango de movimiento. Las cicatrices incluso cubrían parcialmente sus ojos. El miércoles, los médicos del Centro Médico Langón de la Universidad de Nueva York anunciaron que tras 23 agotadoras horas de cirugía, Dimeo, ahora de 22 años, está en camino de recuperar su vida como receptor del primer trasplante de rostro y manos con éxito del mundo. Dimeo es el paciente más motivado que he conocido, dijo a los periodistas, el doctor Eduardo Rodríguez, jefe del equipo que completó la cirugía sin precedentes, en una conferencia de prensa el miércoles. Aunque la cirugía ocurrió en agosto del año pasado, los médicos de Dimeo decidieron esperar hasta estar seguros de que los trasplantes no fueran rechazados antes de calificar la operación como un éxito. Se han realizado con éxito más de 100 trasplantes de manos y cerca de 50 trasplantes de cara, dijo Rodríguez, así que fundamentalmente no había ninguna razón por la que no pudieran ocurrir juntos con éxito. Solo han habido dos intentos previos de completar una cirugía de este tipo, trasplantar la cara y ambas manos de un paciente en todo el mundo, pero ninguna había tenido éxito hasta ahora. El miércoles, las manos de Dimeo eran totalmente suyas, cuando sacó una declaración escrita del bolsillo y la levantó para leer con sus ojos recién abiertos. Quiero compartir mi historia para dar esperanza a la gente en el mundo, dijo. Me gustaría reconocer el altruismo de mi donante, ya que nada de esto sería posible sin su sacrificio. Gracias, dijo Dimeo. Si te gustó el video, compártelo y activa la campana para no perderte mi contenido. Hasta entonces, nos volveremos a ver en el siguiente video de... Señal desconocida.